a usted a mí me dijeron en el barrio que la chimose usted usted se pone a hablar de mí que tú dijiste que tú dijiste lo que tú te pusiste a decir del barrio a chimosea de mí que para eso que tú sirves chimosa déjate de esto siempre yo siempre yo cada vez que siempre me dicen que usted en la casa siempre es el problema la vecina la vecina la vecina siempre yo la pega agua yo también voy porque yo no estoy yo la pendeja de su chisme vecino que es difícil mira lo que es el vestido mira parece que yo le guste con el marido mío mío